Esta hermosa realización, yo digo que es una universidad pequeña con un alma muy grande y el alma grande es la luz de todos los chicos estudiando lo que les gusta. A lo largo de los años, el Instituto Universitario Patagónico de las Artes se ha constituido en un referente único en Río Negro y en un polo de formación artística en la región patagónica. La institución brinda educación universitaria en artes en un entorno original, la ciudad de las artes. La trayectoria, excelencia y los logros obtenidos fueron reconocidos ayer en el Senado de la Nación por la labor educativa artística. Se trata de una mención de honor, Domingo Faustino Sarmiento, que se otorga a las personas físicas o jurídicas por su obra destinada a mejorar la calidad de vida de los semejantes. Una gran comitiva compuesta por docentes y estudiantes participaron de la ceremonia. Nosotros tenemos más de 1.300 alumnos a nivel universitario y unos 2.500, lo que llamamos trayectos. Todas las instituciones de formación artística tienen un nivel de pregrado importante. Tenemos sedes en funcionamiento ya hace unos años en Catriel. Está también la sede en La Marque. Se está abriendo en estos días la sede en Viedma. Y está en proyecto Chuele, en un área de folclore y nativas. Es Bariloche, que es el proyecto más ambicioso que tiene el IUPA. Y estamos en un momento de mucho trabajo porque se va a acercar al Plan Patagonia, un plan de desarrollo humano que nosotros hemos puesto a umbral futuro, que es la intención de crear una ruta de las artes que va desde Viedma pasando por las grutas y los menucos. Y termina en Bariloche con una serie de eventos, de encuentros culturales y artísticos, para dar dinamismo y visibilidad a todos los artistas patagónicos que los tenemos de forma excelente. La legisladora Magdalena Odarda fue quien gestionó el reconocimiento. Para nosotros es un honor poder hacer entrega del mayor reconocimiento que hace el Senado de la Nación a instituciones como estas, tanto el IUPA con la Fundación Cultural Patagónica por su aporte a la cultura. Bueno, hay que aclarar que en la misma sesión del Congreso también se reconoció la trayectoria del deportista Alejandro Moreno, por el desarrollo, por su impulso al desarrollo del rugby en toda la región.